El siguiente es un programa a cargo de un productor independiente a esta estación. La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. Gracias por continuar con nosotros con Mari Rábago aquí en la 1190. Viernes, qué bárbaro, se nos va el tiempo, pero este año se está yendo volando o ya cuando uno está viejita sí se le van los días muy rápido, no le alcanzan para nada. Viejos los cerros y todavía enverdecen, espérenme tantito. A veces, Dora, lo que pasa cuando no me traes café y no me hacen café en la mañana, ¿verdad? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, por unirse a nuestra conversación. A todos ustedes que ya nos sintonizan a través de Facebook Live, muy buenos días. Usted que es nuestro fiel radioescucha de la 1190 y puntualmente nos acompaña de 10 de la mañana a 11 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes aquí. También ya por poquito más, un pizquita más después de los tres años acompañándonos. Muy honrada en seguir sirviéndole, informándole, educándonos juntos en tantos temas importantes. Y a mí me encanta hablar de nuestros viejos, nuestros viejos, aquellos que están jovenazos todavía, que tienen 65 plus, ¿verdad? Así dicen en inglés. Y el tema del día de hoy concierne a ellos, pero también a usted que está en los 30, en los 40 o quizá en los 20, porque se encarga de cuidar a sus padres, no solamente a sus hijos. Yo me enfoco mucho en la generación sandwich, como le dicen en inglés, porque estamos entre cuidar a nuestros padres, ayudarles en sus procesos de todo tipo, pero también a nuestros hijos. Y para hablar del tema, nos honra con su presencia el día de hoy con Mari Rábago, Patricia González-Emblin. ¿Emblin lo pronuncié bien? Emblem, sí. Eso, ¿qué dijo Patricia? Porque si no, la voy a bautizar. Yo me quedo con González el día de hoy. Ella es la coordinadora estatal del programa CHIP de aquí de Arizona, que precisamente ofrece este servicio de Medicare a las personas de la tercera edad, que están así con un presupuesto muy ajustado, Patricia. Buenos días. Buenos días. Gracias por tenernos en el programa esta mañana. Siempre nos gusta venir mucho al programa y traerle información al público. A mí me dijo un pajarito que aunque no estés aquí constantemente con nosotros, nos vigilas a través de Facebook Live también, ¿verdad? Nos tienes bien vigilados para asegurarse que estamos haciendo lo propio. Es un honor tenerlo. Le mandamos un saludo especial a Andrea Parra, a Frank y a Alfredo también, que son los representantes de CHIP que nos acompañan, porque están trabajando, pero a más no poder. Horas extras ahorita. Ahorita, sí, durante el periodo de inscripción abierta. Estamos muy ocupados. Así es de que por eso es de que ellos están tratando de ayudar al público y a mí me mandaron a hacer el programa esta mañana. Te pusieron a trabajar doble también, Patricia. Sí, yo estoy trabajando. Como que tu agenda no tiene lo suficiente, ¿verdad? A mí me encantaría hablar un poquito. Sabemos, y lo hemos estado mencionando, Patricia, que estamos en el periodo de inscripción abierta en este momento, que es la temporada donde la gente puede cambiar de plan, verificar su plan. Y han hecho muy buen trabajo tus representantes en decirnos que no es precisamente la temporada donde las personas que van a empezar con Medicare tienen que inscribirse. Háblanos sobre esa diferencia para poner las cosas claras. Así es. Y gracias por hacer esa pregunta, porque hay mucha confusión cuando se trata de Medicare. Y gracias al programa que nos ha dejado venir cada semana a traer diferentes temas, series para poder traer una información completa al público, para que puedan comprender más y hacer decisiones y estar realmente en control de su decisión del servicio médico. Medicare, la inscripción abierta es del 15 de octubre al 7 de diciembre. Y es la temporada donde la gente tiene, la gente que está en Medicare, tiene la oportunidad de evaluar el plan que tiene de una vez. Y si hay cambios para el siguiente año, tiene una oportunidad de ya sea cambiar a otro plan. Ahorita hemos escuchado mucho de que las primas, las mensualidades han subido mucho para unos, a otros les han quitado, minimizado los beneficios. Otras compañías se salieron y no van a ofrecer el plan el año que entra. Así es de que mucha gente se va a ver afectada por esos cambios. Así es de que esta es la oportunidad de que, ¿cómo estoy ahora de mi bienestar? ¿Estoy bien o hay cambios también? Que le afecten directamente. Claro, también eso. Y me encantaría hacer una aclaración, Patricia, si nos ayudas en esto. Cuando hablamos de compañías que ya no van a estar en el mercado, que ha cambiado mucho por lo de Obamacare, que le llaman a la reforma de salud, ¿esto también afecta a las personas en Medicare? ¿O esto es solamente para las personas en el mercado libre de seguros médicos? No hay mucho que afecte a la persona que está en Medicare. Solamente yo creo esos que van a cambiar, que están, que digamos tienen 64 años, están en el plan del mercado, lo que se llama insurance marketplace. Entonces van a entrar a Medicare. Así es de que esas personas, mucha gente cree que automáticamente lo inscriben en Medicare y eso no es verdad. Así es de que hay que tener eso en tema. Pero cada año hay diferentes cambios, ya sea por, no creo que todo tiene que ver, ser relacionado con Obamacare, pero hay unas cosas que sí son el resultado de eso. Totalmente. Pero sí hay unos cambios ahorita que las compañías aseguradoras están saliéndose de ciertos mercados. Y eso es preocupante porque nos dejan ahora sí que bailando en la loma. ¿Para dónde nos hace? Porque tenemos un plan y vamos al médico de repente ya el médico que nos tiene atendiendo por tanto tiempo, que conoce nuestro historial médico, nuestras condiciones, nuestras necesidades, pues ya no está dentro de la cobertura que tenemos. Correcto. Y también mucha gente no toma en cuenta de que si se cambian de un condado a otro, también les puede afectar. Porque digamos, si yo vivo en Phoenix y tengo 20 diferentes opciones de planes que puedo yo entrar y me cambio a Yuma y en Yuma nomás, digamos, hay una opción de plan. Imagínate. Así es de que la gente tiene que asegurarse de informarse o los que cuidan de las personas, por ejemplo, si va a cambiar a su mamá a vivir con usted a otro condado, por favor asegúrese de que no le va a afectar a sus doctores, su plan, y porque también hay veces que hasta las prescripciones si se van a cambiar de una ciudad a otra es peor. Muy preocupante. Sí que hay que estar bien informados y por eso hacemos este tipo de conversaciones. Dirá usted, ay pues cuídate tanto van a hablar de Medicare. Yo todavía no aprendo de Medicare. Yo me la llevo correteando a Andrea, a Frank y a Alfredo. Yo era David, que es el papá de Andrea, quien me, el pobre, con mi papá, Andrea ya menos conocía mejor esta relación y fue ella quien me ayudó a conocer su mamá. ¿Y cuántos de nosotros no estamos en la misma situación, Patricia? Así es, así es. Y yo no aprendo, yo escucho las conversaciones, yo pongo atención, soy leída y escribida, como dicen por ahí, pero aún así no puedo aprender ni tener los conocimientos totales de lo que está pasando con el proceso de Medicare porque está en constante cambio. Constante cambio, nosotros tenemos voluntarios y consejeros que han estado con el programa por más de 15 años y todavía no saben todo. Ah, ok, yo no me siento tan mal. Yo tengo cerca de tres años aprendiendo de esto. Porque cambia y cambia y constantemente nosotros estamos atendiendo a los entrenamientos y recibimos toda esa consejería del departamento de CMS, lo que es el Medicare. Así es, de que nosotros recibimos el entrenamiento directamente de ellos. Así es, de que por eso es de que sabemos tanto y porque no cobramos y porque no endosamos ninguna compañía aseguradora. Ahí me gusta y es donde hago hincapié. La gente que no sabe que cuando se comunica directamente al 1-800-432-4040, 1-800-432-4040, el servicio es totalmente gratis. Así es. No se le cobra ni tampoco le van a decir cuál plan elegir. Muy importante. Sí, así es. Nosotros le damos las opciones que tiene. Hacemos varias preguntas sobre su estado de salud y también qué medicamentos está tomando. Porque muchas veces, dependiendo de los medicamentos que toma, también tenemos que ver cuál es el mejor plan. Porque no todos los planes de medicamentos cubren todo. Así es de que. Y usted sabe que hay medicamentos que cuestan miles y miles de dólares. Y hay gente que tiene que hacer las decisiones de que o compro mandado o compro las medicinas. Y eso es muy delicado, porque necesitamos estar bien nutridos, sobre todo en esa edad. Nuestros viejos tienen que estar bien alimentados, pero sobre todo requieren también de lo que son sus medicamentos. Si están diabéticos, como es el caso de mis padres, ambos de ellos, es muy común esa condición dentro de nuestra comunidad. Es importante que sepan qué plan va a cubrir los medicamentos que requieren diariamente. Saludos especiales. Ahorita tenemos a varias personas conectadas. Conectadas. Isabel Ortega Pulido dice un fuerte abrazo aquí conectada ya para escuchar el programa de hoy. Siempre con la mejor información que tú nos traes cada día. Saludos a todos en cabina. Así que saludos para ti, Patricia. Gloria Guerra también en sintonía. Rosa García. Manny Rivera. Ramón Martínez. Gracias por comunicarse, por unirse a nuestras conversaciones. Y es el momento también de hacer sus preguntas. Sabemos que es muy complejo, es muy complicado. Es imposible entender todos los diferentes aspectos de Medicare. Y sobre todo, al momento de elegir cuál es el plan mejor para usted o para su ser querido, no es fácil. Y yo, pobre Andrea, la tenía contra la... Pero no me basta decir cuál. Me dice, no te puedo decir cuál, pero mira esto y esto y aquello, ¿no? Entonces, la decisión es nuestra. Pero tenemos que informarnos. Sí, así es. Y también lo que es... Muchas veces la gente dice, pues, mi vecina me dijo que esto era lo mejor. O mi prima o mi hermana. O sea, ¿por qué ella recibe todo eso? No, tiene que ser individualmente su plan. Es como los impuestos. Y cada condición es diferente de salud. Cada cantidad de ingresos fijos que reciban. Sus doctores. Los doctores, los costos. Por ejemplo, mis padres, pues, los dos son diabéticos, pero no necesariamente tienen las mismas condiciones ni tienen que ir al mismo médico. Sí, correcto. Y ayúdame a hacerlos entender que no pueden tener el mismo médico, no pueden tener el mismo plan. Ahí es una batalla. Por eso digo que es la batalla que siempre los hijos de nuestra edad tenemos que estar tratando de convencer a los papás que es mejor para ellos. Bueno. Paciencia, paciencia. Nos vamos a una pausa y regresamos. Le regreso a usted que aquí en cabina, el número es el 602-759-1910. Nuestras líneas siempre abiertas para responder sus preguntas. También puede hacerlo a través de Facebook Live y, por supuesto, también dejarnos un mensaje llamando al 1-800-432-4040. 1-800-432-4040. Asegurase dejar su nombre y su número de teléfono dos veces y despacito para que me le contesten su llamada. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda María Rálogo y la cordial invitación para que nos acompañe este próximo 12 de noviembre dentro de la cafetería de la Escuela St. Mary's Batches en Chandler a partir de las 10 de la mañana porque estaremos con nuestros amigos de AARP. Juntos es posible. Le traemos información muy importante sobre Medicare, seguro social, seguro médico, finanzas y, por supuesto, todo es gratis. Además, le tendremos rica comida para usted y muchos regalos. Por ello, le invitamos a que se registre totalmente gratis llamando al 602-575-4280. 602-575-4280. Este próximo 12 de noviembre, día sábado, dentro de la cafetería de la Escuela St. Mary's Batches en el 230 al oeste de Galveston Street en Chandler. Le esperamos. Ya llegó al Valle del Sol, el sabor auténtico mexicano, comida estilo guerrero, guacamoles fresh, mexican grilled y ofrece gran variedad de antojitos mexicanos, mariscos y nuestras especialidades como la cochinita pibil, mole rojo, menudo rojo, sopes, tamales, deliciosos desayunos y bebidas especializadas para acompañar su platillo favorito. Visítenos y descúbralo por usted mismo. Estamos en el 101 al este de McDowell Road en Phoenix. Llámenos al 602-253-0803. 602-253-0803. Guacamoles Mexican Grill. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Hola, ¿qué tal? Les habla el Pastor Sergio Carrasco para invitarle a que me acompañen en mi programa Punto de Vista, cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por esta estación. Punto de Vista, un programa realmente diferente, donde su voz y su opinión sí cuentan. Recuerde, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Punto de Vista, no se lo debe perder. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mari Rábago para recordarle que ya inició el periodo de inscripción abierta del Mercado Libre de Seguros Médicos del día 1 de noviembre y estará disponible para usted para que elija su plan de seguro médico hasta el 31 de enero del año 2017, pero no lo deje para después. Llame a nuestros amigos de Kio Health Connection al 602-266-0397. 602-266-0397. Kio Health Connection esperando su llamada para atenderle totalmente en español y gratis. Entérese de todo lo que pasa en el Valle, Estados Unidos y el Mundo en Prensa Hispana, el periódico en español número 1 en Arizona, con más de 25 años ininterrumpido. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. ¿Quieres seguir con los abusos de Arpaio? ¿Quieres parar las discriminaciones? Soy Paul Penzone y por más de 20 años puse criminales tras las rejas. Fundé Testigo Silencioso. Ya es hora. No más Arpaio. No más demandas. No más mentiras. Te invito a votar por el cambio. Vota por mí. Paul Penzone para Sheriff. Publicidad pagada por Paul Penzone. Paul Penzone for Sheriff. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay. En el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. Cuatro ochenta ocho treinta y nueve veintinueve noventa y uno. Cuatro ochenta ocho treinta y nueve veintinueve noventa y uno. Y llegamos a los diez años de Contacto Total. ¡Sí! Diez años de Contacto Total, el programa preferido por toda la comunidad hispana. Y por esto hoy queremos decir gracias a todos quienes han hecho grande a Contacto Total. Gracias a los radioescuchas por su fidelidad, confianza y respaldo. Gracias a los patrocinadores por su permanente apoyo y trabajo con la comunidad hispana para que todo Arizona esté en Contacto Total. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de la gran familia de Contacto Total. Escúchenos de lunes a viernes a las once de la mañana. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? Boda, quince años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. Vivimos en el Valle del Sol y ya es hora que usted aproveche esto para cuidar su bolsillo. Mi amigo Juan Ahumada de Sunny Energy le puede ayudar. Claro que sí, Mari. Puedo ahorrarles hasta un 80% en el uso de su factura eléctrica. Esto es sin costos de instalación, mantenimiento ni pago inicial. No espere más y llame a Juan Ahumada de Sunny Energy al 602-491-5332. No se pierdan los incentivos también del gobierno federal y estatal para la instalación de su sistema solar. Llame hoy al 602-491-5332. 602-491-5332. Juan Ahumada de Sunny Energy. Miles de trabajadores calificados en Arizona, personas como usted y yo, ganan el salario mínimo. Y es difícil mantener a nuestras familias, pagar nuestras cuentas y vivir tranquilamente con $8.05 por hora. Por eso la proposición 206 es importante. La 206 sube gradualmente el salario mínimo de $8.05 a $12.00 por hora en 2020. Además, la proposición 206 nos permitirá ser compensados por días de enfermedad. Así, cuando uno de nuestros hijos se enferme, podremos cuidarlo sin temer perder nuestro trabajo. Por eso votaré por la proposición 206 y usted también debería hacerlo. Pagado por Arizonans for Fair Wages and Healthy Families Supporting Proposition 206. Principalmente con fondos de Living United for Change in Arizona. Y los siguientes aportantes de fuera del Estado. The Fairness Project, CPD Action y National Education Association. Gracias por continuar con nosotros, con Mari Rábago, el día de hoy. Y por supuesto, hablando con nuestros amigos de Chip Arizona. Hoy nos engalana con su presencia aquí en cabina. Patricia González y el otro apellido era? Emblem. 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 Voy a aprenderlo de aquí y de allá porque no me gusta bautizar. Dicen que en alguna de mis vidas anteriores fui sacerdote o algo similar. Espero que no creo que iba a funcionar muy bien de sacerdote yo en la iglesia, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando ya, dejamos las bases bien claras en cuanto a la diferencia de lo que es el Medicare, el seguro médico y el momento de inscripción. Se hacen overlap, como se dice en inglés, ¿verdad? Sí. Se empalman durante estos días. Pero la importancia también el día de hoy que Patricia nos trae es hablar sobre esas personas que califican para servicios de Medicare. No necesariamente por la edad, Patricia. ¿En qué consisten estas opciones? Es para necesidades especiales. Hay mucha gente que tiene condiciones crónicas y hay planes especiales, hay planes especiales para condiciones crónicas. Y creo que esta es una de las cosas que mucha gente no sabe, no investigan. Y realmente estos planes les ayudan porque están más definidos para cubrir las necesidades de una persona con ciertas condiciones. Por ejemplo, danos ideas o ejemplos de este tipo de condiciones para que nuestra gente que nos esté escuchando diga, pues a lo mejor sin saberlo, ellos pudieran tener estos servicios y no los han solicitado. Claro, claro que sí. Por ejemplo, la lista es algo larga y así es de que lo voy a decir despacio para que la gente pueda tomar nota. Dependencia a sustancias alcohólicas o drogas. Hay mucha gente que tiene… ¿Adicciones? Esa condición, adicción. ¿Y ellos pueden tener cobertura a través de Medicare? Sí, ciertos programas especiales, planes especiales. Hay varios planes especiales. Unos cubren ciertas cosas y otros otras cosas. Y luego hay otros programas especiales para personas que tienen Medicaid, o sea, Access también. Mira, ¿cuánto tiempo escuchando de ustedes? Yo no sabía que esa era una de las condiciones que te califica para solicitar Medicare. Sí. Por ejemplo, adicción a sustancias alcohólicas o drogas, síndromes de autoinmune. ¿Qué es el SIDA también? Exacto. Cáncer, incluyendo condiciones precancerosas, enfermedades cardiovasculares, fallas crónicas del corazón, la demencia, diabetes mellitus, fase terminal del hígado, fase terminal de disfunción renal que requiere tipo de diálisis, problemas severos hematológicos, el VIH o SIDA, enfermedad crónica de los pulmones, condiciones crónicas o parálisis mental, enfermedades neurológicas, infartos. También si la persona vive en una institución, ya sea en un asilo o requiere cuidado de salud en el hogar o también personas que tengan Medicare, Medicaid. Son muchísimas, me dejaste ahora sí que con la boca abierta, escuchando toda esta lista larga de condiciones. Por ejemplo, yo no me hubiera imaginado que la cuestión de adicciones fuera una de ellas, tampoco la cuestión de infartos. Te da un derrame cerebral, un infarto, entonces ya estás tú calificado para tener la cobertura de Medicare y los cuidados que conlleva esto. Así es como funciona. Son planes especiales que existen para personas con ese tipo de condiciones crónicas. Si la persona es menos de 65 años, entonces la persona primero tiene que ser considerada deshabilitada formalmente por el Social Security Administration. Por la Administración del Seguro Social. Así es de que ya cuando ellos lo determinan que es elegible para deshabilidad, entonces automáticamente lo califican para Medicare. Así es de que personas de menor de 65 años, esa es una de las criterias y que tengan cualquiera de estas condiciones crónicas. Si la persona es mayor de 65 años, automáticamente si tiene estas condiciones, entonces puede elegir los planes de seguro especiales que hay para personas con esas condiciones. Por ejemplo, si hay un menor de edad, un niño y una niña que tenga diabetes, ¿esa persona pudiera calificar para algún tipo de Medicare especial o no? Todo depende si el Seguro Social determina que la persona es deshabilitada o incapacitada. ¿Y cómo funcionan estos planes diferentes del Medicare tradicional? Cubren más cosas que son relacionadas con esa condición especial. O sea, si tiene algún, si está en un plan regular de Medicare, un Medicare Advantage, lo que se llama, y tiene, digamos, porque ha estado usted bien y todo, y el año que sigue usted le da un infarto, entonces ya tiene una condición cardíaca. Entonces, va a tener más necesidades. Y a lo mejor el plan que tiene ahorita no cubre todo, no le va a cubrir todos los medicamentos o lo que necesita, necesita una cama especial, necesita varias cosas, equipo, equipo de, digamos, de oxígeno y muchas cosas más que se requiere para poder tener vida normal, sobrenormal para la persona. Una calidad de vida. Así es, así es de que estos programas especiales cubren mucho más y cuando se trata de los medicamentos es cuando es mucho más mejor. Por ejemplo, la persona diabética, Medicare no cubre lo que es para los ojos, para los pies, no cubre mucho, ¿verdad? Pero si está en un programa especial de, digamos, de condiciones especiales y selecciona a uno que cubre la diabetes, hace de que le cubre mucho más sobre eso. Bueno, qué importante. Se da cuenta por qué sostenemos este tipo de conversaciones, porque juntos aprendemos más, nos educamos y podemos hacer una decisión como consumidor, no solamente informados, pero educados en el proceso. Así es. Así que ya lo sabe, puede comunicarse directamente con nuestros amigos de Chip Arizona al 1-800-432-4040, 1-800-432-4040, porque las líneas están saturadas y no le responden inmediatamente. Asegúrese de dejar un mensaje con su nombre, su número de teléfono, repítalo dos veces despacito para asegurarse que lo tienen bien y yo les aseguro que le van a responder cada una de sus llamadas. Y también acuérdense que pueden abogar por ustedes cuando hay problemas ahí con el seguro, con algún tipo de medicamentos, ellos hacen ese proceso sin cobrarle un centavo. Vamos a una pausa, Patricia, regresamos. Ok. En breve con Mari Rávago el día de hoy hablando sobre Medicare, periodismo con propósito aquí en la 1190. Miles de trabajadores calificados en Arizona, personas como usted y yo, ganan el salario mínimo y es difícil mantener a nuestras familias, pagar nuestras cuentas y vivir tranquilamente con 8 dólares 5 centavos por hora. Por eso la Proposición 206 es importante. La 206 sube gradualmente el salario mínimo de 8 dólares 5 centavos a 12 dólares por hora en 2020. Además, la Proposición 206 nos permitirá ser compensados por días de enfermedad. Así, cuando uno de nuestros hijos se enferme, podremos cuidarlo sin temer perder nuestro trabajo. Por eso votaré por la Proposición 206 y usted también debería hacerlo. Pagado por Arizonans for Fair Wages and Healthy Families, Supporting Proposición 206, principalmente con fondos de Living United for Change in Arizona. Ciencias aportantes de fuera del estado. The Fairness Project, CPD Act, National Education Association. Vivimos en el Valle del Sol y ya es hora que usted aproveche esto para cuidar su bolsillo. Mi amigo Juan Ahumada de Sunny Energy le puede ayudar. Claro que sí, Mari. Puedo ahorrarles hasta un 80% en el uso de su factura eléctrica. Esto es sin costos de instalación, mantenimiento ni pago inicial. No espere más y llame a Juan Ahumada de Sunny Energy al 602-491-5332. No se pierdan los incentivos también del gobierno federal y estatal para la instalación de su sistema solar. Llame hoy al 602-491-5332. 602-491-5332. Juan Ahumada de Sunny Energy. El enlace con la información, las autoridades y organizaciones que pueden beneficiarte lo encuentras con nosotros. Enlace 1190. Un programa para que inicie su día con toda la información necesaria. Noticias locales, nacionales e internacionales. Despierta bien informado y acompáñanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en enlace 1190. Porque su futuro está en lo que usted escucha. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla. Si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte Linda con Linda. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mari Rábago para recordarle que ya inició el periodo de inscripción abierta del Mercado Libre de Seguros Médicos del día primero de noviembre y estará disponible para usted para que elija su plan de seguro médico hasta el 31 de enero del año 2017, pero no lo deje para después. Llame a nuestros amigos de Kio Health Connection al 602-266-0397, 602-266-0397. Kio Health Connection esperando su llamada para atenderle totalmente en español y gratis. Si en tu vida hay miedo, dolor, angustia, sufriste una pérdida, tienes depresión o codependencia, te invitamos para que nos escuches. Los miércoles a la una de la tarde, transformando vidas con la psicóloga Fanny Doren, una terapia radial dedicada a toda la familia. Aquí, en la Onda 1190, la estación del talento independiente. Ya lo sabes, los miércoles a la una de la tarde. Escúchanos. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Ann Kirkpatrick es el nuevo liderazgo con principios que estábamos esperando en el Senado. Ella sí luchará por la reforma migratoria que mantendrá unidas a nuestras familias y por la educación de nuestros hijos. Acabará con la discriminación salarial y protegerá Medicare y el Seguro Social. Ella sí está con nosotros. ¿Y McCain? McCain, él no está de nuestro lado. Declaró su apoyo a Trump más de 60 veces. El 8 de noviembre, votemos por Ann Kirkpatrick para el Senado. Pagado por Kirkpatrick para el Senado. Soy Ann Kirkpatrick, candidata para el Senado de Estados Unidos, y aprobí este mensaje. Ya llegó al Valle del Sol, el sabor auténtico mexicano, comida estilo guerrero, guacamoles fresh Mexican Grilled, y ofrece gran variedad de antojitos mexicanos, mariscos, y nuestras especialidades como la cochinita pibil, mole rojo, menudo rojo, sopes, tamales, deliciosos desayunos, y bebidas especializadas para acompañar su platillo favorito. Visítenos y descúbralo por usted mismo. Estamos en el 101 al este de McDowell Road en Phoenix. Llámenos al 602-253-0803-602-253-0803. Guacamoles Mexican Grill. Blanca Heribes y John Herrera te invitan a escuchar Mi Dinero, Tu Dinero. Hola, soy Blanca Heribes y te daré información sobre impuestos, el número ITIN y todo lo relacionado con tu negocio como licencias y LLC. ¿Qué tal? Soy John Herrera, agente con licencia de seguros autorizado por el Estado de Arizona. Te diré cómo proteger tu auto, casa, vida y negocio. Tendremos abogados invitados para ayudarle en casos de inmigración y penales. Los martes a las 9 de la mañana con American Family. Persigue tus sueños, nosotros los protegeremos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mari Rábago y la cordial invitación para que nos acompañe este próximo 12 de noviembre dentro de la cafetería de la Escuela St. Mary's Batches en Chandra a partir de las 10 de la mañana porque estaremos con nuestros amigos de AARP. Juntos es posible. Le traemos información muy importante sobre Medicare, seguro social, seguro médico, finanzas y por supuesto todo es gratis. Además le tendremos rica comida para usted y muchos regalos. Por ello le invitamos a que se registre totalmente gratis llamando al 602-575-4280 602-575-4280 este próximo 12 de noviembre día sábado dentro de la cafetería de la Escuela St. Mary's Batches en el 230 al oeste de Galveston Street en Chandra. Le esperamos. Gracias por continuar con nosotros con Mari Rábago y hablando sobre Medicare con nuestros amigos de SHIB. Nos acompaña Patricia González del día de hoy. Emblem. ¿Sí? ¿Le atiné? ¡Ándale! Ya me gradué el día de hoy. Ya me gradué. Gracias a todos ustedes que están en sintonía a través de la 1190, que nos escuchan. Bueno, nos dicen que desde Chicago y arriba a los Cubs. Oye, qué increíble, ¿verdad? Estuvo el juego fenomenal. Lo estabas mirando, ¿no? Sí, claro. Apto para cardíacos. Felicidades a usted que se comunique con nosotros, por supuesto. Y arriba a los Cubs nos dice definitivamente, saludos especiales. Frank Rivera, él siempre en sintonía de con Mari Rábago. James García. Bueno, hablando de James García, Patricia, tenemos un date tú y yo hoy en la noche, ¿verdad? Vamos a ir a ver a American Pastorella. Y me tocó hacerla de disque de actriz. A ver si no meto la pata y me sacan ahí. Ni siquiera me va a pagar James. Dice, no, te voy a cobrar porque salgas en la obra. Un honor estar con ustedes esta noche. Hoy estaremos en the Helen K. Manson Performing Arts Center, que está ubicado en el 1333 al este de la calle Washington. A partir de las siete y media de la tarde la vamos a pasar muy bien. Eso sí, te van a doler las quijadas. Se ríe uno mucho, ¿eh? Está increíble. Transformication se llama el título o es el título de esta pastorella el día de hoy. Y nos dice James García que hoy es el último día para votar temprano. Así que, ojo, no hay pero que valga. Hay que ejercer nuestro derecho al voto para que pueda haber más fondos para programas como el que nos está hablando también, Patricia, de Chip Arizona, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con las elecciones. Todo tiene que ver con el, sí, con el gobierno federal. Así que cuando usted diga a mí no me afecta, ojo, piénsela dos veces. David Aguirre también, saludos especiales, siempre en sintonía. Estamos hablando también con Carmen Angélica Márquez. Saludos, bendiciones para usted. Gilbert Ramírez, que no nos falla. Muy buenos días. Y, por supuesto, también nos dice James, que fantástico, que nos vea la noche, Patricia. Así que ya estás comprometida. Ahí nos vemos. Con soy mi mamá. Con soy tu mamá para reírnos a gusto. Así que el otro, y después te cuento cuál fue el otro papel o rol que me dio ahí en la obra que no me pareció muy apto para el momento. Regresando a nuestra conversación del día de hoy, hablábamos de los costos. Es bien importante que nuestra gente sepa que no todo el tiempo, dependiendo de su situación, Medicare va a ser algo que se le va a dar sin que tengan que pagar nada mensual, ninguna cuota mensual, que es la connotación errónea que tiene nuestra gente a veces. Sí, así es. Y fíjate que ahorita que traes ese tema, quisiera también traer otra poquita de información, porque muchas veces la gente, bueno, muchos pagan primas, pagan copays, lo que se llama, lo que tienen que pagar cuando va con el doctor o por medicamentos o algo así. Sí, pero nosotros queremos abogar por la gente para que esté en planes que sean buenos para la persona, dependiendo de su estado. Necesidades. Necesidades y todo, y que no les cueste mucho. Es muy importante. Y hay muchos planes que no cuestan. A ver, yo quiero escuchar de eso. Sí, hay planes que no cobran prima ni nada de eso. Así es de que tenemos las listas de todos los planes. No puedo dar los nombres de las compañías en el aire, porque, como digo, no endosamos a ninguna compañía. Y eso me encanta. Pero hay varias y la información que tenemos, ponemos, es más información que podamos. ¿Cuánto es la prima que cubre y puede ser una comparación de un plan con otro, con otro, con otro? ¿Qué es lo que nuestra gente obtiene, Patricia, cuando llaman a este número, al 1-800-432-4040? Y me dices que ahorita están una gran cantidad de personas esperando la llamada, ¿correcto? Bastante. Hemos tenido, durante esta temporada tenemos hasta 6,000 clientes por mes. ¿6,000? ¿Cómo la hacen? ¿De dónde agarran tanto aire? Pobre Frank. Fíjate que la voluntad de muchos, nuestro programa tiene muchos voluntarios. Tenemos muy poca persona que es pagada con salario, o sea, por horario, pero la mayoría de nuestro programa está basado con puros voluntarios. Así es de que si usted está recibiendo información, por favor, dele gracias a su consejero, porque ellos están dando su tiempo y todo. Y son muy dedicados. Muy pacientes. Muy pacientes, pero como ellos han estado en sus zapatos, por eso es de que quieren ayudar al público. Y hacen ese compromiso de aprender, porque los ponemos por mucha educación y training y todo eso. Y constantemente tienen que estar actualizándose. Pero volviendo al tema del costo, la otra cosa que es muy importante y que quiero que la gente sepa es de que muchas veces como no nos cuesta, no revisamos los estados de cuenta que nos mandan por medio de Medicare. Pocas palabras, lo barato puede salir caro también. Bastante. No nomás a ellos, pero también a nosotros, a los futuros beneficiarios, porque muchas veces hay mucho fraude. Y quisiera dar un ejemplo. Por ejemplo, hace poco me habló una señora de noventa y tantos años de Sun City West y me había dicho que había revisado, se había caído, la llevaron en, habló a un servicio, creyó que iba a ser ambulancia y resultó que era un carro de transporte que la llevó al hospital, la atendieron y todo. Pero cuando llegó el estado de cuenta, la señora se fijó muy bien y ese transporte le cobró 983 dólares. No era nomás que un carro negro que la llevó. Ese era un carro, un sedán, un carro negro que la llevó. Pero esta señora de tercera edad se puso muy al frente y dijo, yo no quiero que esta compañía robe al gobierno federal sobre ese dinero. Me encanta. Así que cosas como esas son muy importantes que la gente esté vigilante de que le están cargando a su cuenta, porque muchas personas, alguien puede estar usando su número o los mismos proveedores pueden estar cargando de más. Hay veces que es error, pero hay veces que no. Y ahí están ustedes, sus consejeros de Ship Arizona, porque me consta, he estado en la oficina de Andrea cuando andaba correteándolo yo también para el proceso de mi mamá y las llamadas que le llegaban de personas que tenían problemas con cobros, que no entendían o que bien pensaban que se les habían cobrado de más. Todo ese tipo de servicios también los ofrecen. Todo, nosotros de lo que sea, ya sea apelaciones, mucha gente apela casos de Medicare. Así es de que tenemos gente que también tiene experiencia, que ya sea tenemos unos que son retirados, que son jubilados, que son abogados. Así es de que saben ellos el proceso, le ayudan a la gente a poner las formas. Somos el intercedario que le explicamos lo que dice Medicare. Podemos tener a Medicare Social Security o Access en la otra línea para que usted pueda entender y nosotros no más abogamos por usted. Eso me encanta porque es muy complicado. A mí me toca hacer esas llamadas incómodas a veces y la verdad yo no entiendo y lo estoy haciendo en nombre de alguno de mis papás. Obviamente mi papá o mi mamá y no entiendo la terminología. Tienen más salidas que una coladera cuando estás hablando con algún representante de un seguro. Entonces es muy importante el tener este acceso a sus consejeros y totalmente gratis. Sí, y también tenemos folletos de información que eso que no es lo que puede hacer un agente de seguros que le quiere vender seguros porque hay gente que se ven obligadas a comprar seguros que realmente no son buenos para ellos. Y de eso vamos a hablar, a poner ojo de ahí. Así es, así es. Regresamos en breve después de esta pausa comercial. Recuerde que usted puede llamar en este momento al 1-800-432-4040, 1-800-432-4040 para que le respondan su pregunta o sobre todo le ayuden en el proceso. Volvemos ya. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mari Rávago para recordarle que ya inició el periodo de inscripción abierta del Mercado Libre de Seguros Médicos del día 1 de noviembre y estará disponible para usted para que elija su plan. Hasta el 31 de enero del año 2017, pero no lo deje para después, llame a nuestros amigos de Kio Health Connection al 602-266-0397, 602-266-0397, Kio Health Connection, esperando su llamada para atenderle totalmente en español gratis. Ya llegó al Valle del Sol, el sabor auténtico mexicano, comida estilo guerrero, guacamoles fresh Mexican grilled y ofrece gran variedad de antojitos mexicanos, mariscos y nuestras especialidades como la cochinita pibil, mole rojo, menudo rojo, sopes, tamales, deliciosos desayunos y bebidas especializadas para acompañar su platillo favorito. Visítenos y descúbralo por usted mismo. Estamos en el 101 al este de McDowell Road en Phoenix. Llámenos al 602-253-0803, 602-253-0803, guacamoles Mexican grilled. El 20 de noviembre, el presidente Obama anunció su gran acción administrativa que favorece hasta más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en este país. Soy Paul Arder de Misión Fuente y le invito a escuchar el programa Misión Fuente este viernes a las 3 de la tarde, cuando relatamos todos los detalles del programa de acción diferida tan pronto que los desarrolla el servicio de inmigración. Hasta entonces. Vivimos en el Valle del Sol y ya es hora que usted aproveche esto para cuidar su bolsillo. Mi amigo Juan Ahumada de Sunny Energy le puede ayudar. Claro que sí, Mari. Puedo ahorrarles hasta un 80% en el uso de su factura eléctrica. Esto es sin costos de instalación, mantenimiento ni pago inicial. No espere más y llame a Juan Ahumada de Sunny Energy al 602-491-5332. No se pierdan los incentivos también del gobierno federal y estatal para la instalación de su sistema solar. Llame hoy al 602-491-5332. 602-491-5332. Juan Ahumada de Sunny Energy. Unidos por nuestra comunidad. Este 8 de noviembre son las elecciones y tu voz y tu voto decidirá nuestro futuro. Si aún no envías tu boleta por correo, mejor llévala a las casillas. Tu voto sí cuenta y como ciudadano tu deber es participar. Únete al poder latino y alza tu voz para elegir a quienes realmente te representen. Vota por un futuro mejor en el que nuestros hijos logren realizar sus sueños. Para más información visita a MiFamiliaVota.org o llama al 1-888-BI-VOTA. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amiga Andrea Rosas, invitándote a que nos escuches en tu programa Ahorrando y Aprendiendo con Fontera, lo mejor en telecomunicaciones. Los jueves a las 9 de la mañana, yo Angie tendré mucha información sobre tecnología y avances para ti. Pero sobre todo, regalos. Así es que ya sabes, te esperamos en Ahorrando y Aprendiendo con Fontera, lo mejor en telecomunicaciones. Hola, soy Linda Valenzuela, estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? Boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón con cita o comodidad de tu casa. Llámanos, 602-434-0239 y ponte linda con linda. Miles de trabajadores calificados en Arizona, personas como usted y yo, ganan el salario mínimo y es difícil mantener a nuestras familias, pagar nuestras cuentas y vivir tranquilamente con $8.05 por hora. Por eso, la Proposición 206 es importante. La 206 sube gradualmente el salario mínimo de $8.05 a $12.00 por hora en 2020. Además, la Proposición 206 nos permitirá ser compensados por días de enfermedad. Así, cuando uno de nuestros hijos se enferme, podremos cuidarlo sin temer perder nuestro trabajo. Por eso, votaré por la Proposición 206, y usted también debería hacerlo. Pagado por Arizonans for Fair Wages and Healthy Families Supporting Proposition 206, principalmente con fondos de Living United for Change in Arizona, y los siguientes aportantes de fuera del Estado, The Fairness Project, CPD Action y National Education Association. Gracias por continuar con nosotros ya nuestra recta final el día de hoy, hablando sobre Chip Arizona, el programa que le ayuda a que usted pueda elegir el plan de Medicare que es bueno para usted. Y hablando de esa ayuda, también están dentro de la comunidad de ustedes. Patricia, háblanos sobre este próximo evento. Hacemos muchos eventos, pero el que viene ya pronto es el sábado 19 de noviembre, de 9 a.m. a 2 p.m. Va a ser en el Pile Adult Recreation Center. Es el centro recreativo Pile en Tempe. Está en la esquina de Southern y Rural. Ok, perfecto. Y este, vamos a tener, vamos a hacer chequeos de diabetes, de wellness, de la presión, pero uno que va a ser muy importante, y eso es lo que quiero que la gente se aproveche, es de que vamos a tener estudiantes de las universidades de aquí de farmacéuticos, y ellos van a hacer exámenes de medicamento. A ver, explícame cómo es eso. ¿Los son depresión y glucosa de medicamento? La gente trae su bolsita con todos los medicamentos que está tomando, y estos estudiantes pueden hacer un asesoramiento sobre si hay medicamentos que tienen diferente nombre, y es lo mismo, porque muchas veces lo que pasa es que la gente se sobre, hace sobredosis realmente, porque un doctor le receta un medicamento para la ansiedad, y van a otro doctor, van a un neurólogo, y él también le da otra cosa para la ansiedad, es decir, que la gente está tomando doble medicamento. O hay otros medicamentos que le afectan uno con el otro. Así que es muy importante, estos estudiantes pueden hacer ese asesoramiento, y luego le imprimen un reporte, y usted lo puede llevar a su doctor, y el doctor puede beneficiarse por saber, oh, estás tomando todo eso, es mejor saber para así quitarte de uno, minimizar la dosis que toman y todo eso. Así que eso es algo nuevo que no habíamos hecho antes, pero nos pusimos con las universidades y van a venir a ayudarnos. También vamos a tener gente que va a inscribir agentes a Medicare, por esos que quieren cambiar de plan. Access, vamos a tener inscripción si alguien se quiere registrar con Access, aplicar a Access, también para Kids Care, y también para el mercado de seguros, el Insurance Marketplace. Entonces, tenemos una lista de documentos que puede traer para que así todo lo haga de una visita, de un jalón. Iba a decir jalón, pero dije, no sé si es apropiado. Aquí todo es apropiado, sobre todo. Acuérdate que soy pueblerina soñadora, puedes sacar al pueblo de la pueblerina, no a la pueblerina del pueblo, pero no al pueblo de la pueblerina, ¿verdad? Y así hablamos en casa. Entonces, tenemos que identificarnos igual, ¿verdad? Para que nuestra gente... Y la lista de documentos que vengan y, digo, nos pueden hablar al número 800-432-4040 y ahí podemos darle la lista de los documentos que necesita traer. Sí, porque es importante que si van a visitar este tipo de ferias comunitarias o de salud que lleven los documentos requeridos, si no llegan y resulta que no se pudieron inscribir, que no hubo el proceso que querían. Así que le voy a repetir el número. Es el mismo número donde usted puede llamar para que le ayuden a elegir el plan que usted desea. Le informen, le eduquen. Ellos no le van a decir qué plan usted tiene que tomar. Cada quien tiene necesidades especiales. Es el 1-800-432-4040. 1-800-432-4040. Nos queda aproximadamente unos 30, 40 segundos. Patricia, ¿qué te parece si nos repites el lugar donde va a ser esta feria para que nuestra gente pueda acompañarles el próximo 19 de noviembre? Ok. El lugar es el Pyle Adult Recreation Center. Está enseguida y en el mismo estacionamiento de la librería de Tempe, en la calle Southern y Rural. Ahí está, en el 655 East Southern. El 19 de sábado, 19 de noviembre, de 9 a 2. De 9 a 2 de la tarde y para más detalles sobre los documentos que tiene que llevar o más información al 1-800-432-4040. Pues un honor, un placer tenerte con nosotros. A mí también me dio mucho gusto ir aquí. Me encanta que se te ha ido rápido la hora. Eso quiere decir que estuvo buena la plática. Nos vemos esta noche en La Paz. Claro que sí, ahí nos vemos. Para reír a gusto. Y usted también, gracias por su sintonía, por su apoyo. Esto fue Periodismo con Propósito. Gracias a Patricia por estar con nosotros representando al programa SHIP de Arizona. A Gonzalo Moreno, los controles y personal de Conmar y Rábago. Tenga usted un excelente día. Gracias por su apoyo. Bendiciones. Pásenla bonito. Diviértese, pero con precaución y responsabilidad. Nos vemos. ¡Gracias!